Gracias. Hola, bueno. Aquí es Francisco, acabo de ver a Francisco ahora mismo, sí. Vamos a partir nada más porque va a decir que estamos en algunos problemas de interconexión y la gente ya está conectada y merece todo nuestro respeto. Bueno, bienvenidos al tercer webseminar FIAP, llamado Sistema de Capitulación al Rescate de los Sistemas de Reparto, el caso europeo. Bueno, ¿por qué Europa? Muchos se preguntarán, Europa que está conformada por países muy diferentes a Latinoamérica en cuanto a formalidad laboral, en cuanto a desarrollo económico, etcétera, etcétera. Y la razón es que, en términos demográficos, Europa nos está mostrando cuál es el futuro cercano de Latinoamérica. Por eso debemos observar qué está sucediendo en dichos países para ver cómo tenemos que ir mirando, cómo tenemos que ir perfeccionando nuestros sistemas de pensiones. Para ello traemos a dos destacados expositores. Ángel Martínez Aldama, que es licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas y Cade, Madrid-España, que actualmente es presidente de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y de Fondos de Pensiones, INVERCO. Junto a él tenemos a Gonzalo Rengifo, que es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF, Colegio Universitario de Estudios Financieros, y que hoy en día, actualmente, Gonzalo es responsable de PICTED Asset Management España y que cubre Iberia y Latinoamérica. Dejo con ustedes a Gonzalo y Ángel Martínez. Sí, buenos días. No sé si me escucháis. Te escuchamos bien, Gonzalo. Perfecto. Pues yo creo que empezamos, ¿no, Ángel? Si te parece, comentamos. Lo primero, agradecer a la FIAB la invitación. Como bien ha comentado Francisco, tanto Ángel y yo vamos a intentar daros una descripción de lo que son los sistemas de pensiones de reparto europeos, la situación que tenemos actualmente, la situación que estamos enfrentando y daros, fundamentalmente, una serie de... o compartir con vosotros, mejor dicho, una información que entendemos relevante para entender bien lo que estamos, de alguna forma, enfrentando en Europa. Si vamos al índice, por daros o compartir con vosotros el contenido de lo que queremos hablar hoy, fundamentalmente, en principio, la primera parte voy a encargarme yo. Yo soy Gonzalo Rengifo, que es daros una descripción de lo que son los fondos de pensiones en Europa y cuáles son, un poco, las tendencias que estamos viendo en estos momentos. Luego, Ángel hablará de todos los casos de capitalización. El título de la ponencia, que es sistemas de capitalización al rescate de los sistemas de reparto, como luego veréis durante la ponencia, clarísimamente es una realidad que estamos enfrentando porque lo que se están dando cuenta todos los países europeos es que el sistema de reparto per se, en sí mismo, no es suficiente y, además, está, bueno, de alguna forma, hace una serie de retos muy importantes, sobre todo, desde el punto de vista de sostenibilidad financiera. Luego hablaremos, en particular, del caso español, que lo conocemos muy bien Ángel y yo, como os podéis imaginar, estando los dos basados aquí en España. Y terminamos con las conclusiones. Si vamos a la página primera de pensiones en Europa, lo primero que hay que comentar es que cuando hablamos de pensiones en Europa, estamos hablando de una situación muy heterogénea, muy heterogénea, que es como hemos puesto un ejemplo de cosas y artículos que salen permanentemente en prensa, pero, bueno, estamos viendo que hay tres casos europeos en los cuales parece que el sistema funciona, que son Reino Unido, fundamentalmente más bien que Reino Unido, Holanda y Suecia, son sistemas de reparto en donde el sistema de reparto tiene una participación en lo que es la pensión que va a cobrar el pensionista el día de mañana en torno a un 30%. El resto es capitalización y esos son los sistemas que funcionan. Ahí en el gráfico que veis habla, por ejemplo, del caso de Reino Unido. Reino Unido es de los pocos países que claramente le ha dicho a toda su población que el sistema de reparto actual y vigente solo da para una tasa de sustitución del 29% y, por tanto, hay que hacer más cosas por no andar con mucho más detalle. Y luego, lo que decías que es muy heterogéneo, ¿por qué? Pues porque tenemos el caso de Suecia en donde informa puntualmente todos los años a sus ciudadanos respecto a lo que es la pensión estimada que van a recibir, con lo cual los ciudadanos suecos pues pueden planificar, pueden establecer un plan de ahorro, mientras que hay otros países, fundamentalmente los del sur de Europa, en los cuales incluye España, en donde no hay ninguna información, no hay ninguna información y lo único que hay es una pensión estimada que se recibirá el día de mañana, pero, bueno, esa es la situación que tenemos en estos momentos. Y lo que está claro es que ahora mismo lo único que hay en común en todos los países europeos es que todos están realizando reformas de sus sistemas de reparto y esas reformas, fundamentalmente, como luego veremos, vienen encaminadas a potenciar los sistemas de capitalización. Luego es la realidad europea, muy heterogéneo, casos muy dispares, pero todos con un tema común y es que la sostenibilidad financiera del sistema de reparto está bajo cuestión, como vamos a ver más adelante. Si pasamos a la siguiente transparencia, voy a compartir con vosotros una serie de datos para que entendáis bien o que se entienda bien, mejor dicho, de qué estamos hablando a nivel europeo. Primero, de cara a sistemas pensionales, tenemos que tener en cuenta un poco cuál va a ser, vamos a decir, el periodo, la longevidad que tiene la población que va a ser susceptible de recibir pensiones. Y en Europa lo que estamos viendo es que la esperanza de vida fundamentalmente ha subido casi más de 10 años a partir de los 65. Es decir, de alguna forma, por decirlo muy simple, claramente los sistemas pensionales o de reparto que estaban definidos para dar cobertura a un periodo de tiempo entre 10 y 15 años, ahora se están enfrentando a que tienen que dar cobertura a un periodo que va entre 10, 25 y en algunos casos incluso 30 años. Con lo cual, clarísimamente, la longevidad, la experiencia de vida es buenísima noticia que haya aumentado pero no deja de suponer un reto muy importante para los sistemas de reparto en estos momentos. Si vamos a la siguiente transparencia, aquí es, de punto de vista del envejimiento de la población, lo que vemos es que, bueno, pues todo lo que veis muy azul es mayor esperanza de vida y veis que toda Europa se ha convertido, con excepción de ciertas partes de Europa Central, se ha convertido en una población que cada día tiene mayor esperanza de vida y, por tanto, vemos ahí el caso de España que es el país en el que tenemos mayor esperanza de vida por encima de 83 años, vemos que clarísimamente como viene aquí, bueno, pues 10 años más de esperanza de vida suponen 10 años más de pago de pensiones a los cuales el sistema, pues como luego veremos también, no está preparado. Otro de los datos en la siguiente transparencia que es muy importante es analizar la pirámide de población europea, pirámide de población europea que, como veis, se está ampliando en la parte de arriba y, por tanto, se está invirtiendo, no es una pirámide al uso, como la veis de azul oscuro, sino que en los próximos 20 años clarísimamente vamos a tener mucha más población dependiente, población dependiente en nuestros términos significa población por encima de 65 años respecto a la población en edad de trabajar que, en nuestro caso, se define entre 20 y 64 años. Y vemos claramente como en el gráfico de la derecha la parte naranja oscura y naranja clara está incrementándose y, para que os hagáis una idea, la población total de la Unión Europea yo creo que alcanza los 425 millones y en los próximos 15 años aproximadamente 150 millones serán mayores de 65 años. Por lo que estos son datos que clarísimamente lo que hacen es reflejar el grandísimo reto que tiene el sistema pensional europeo de cara a dar cobertura y pagar una pensión digna a su población jubilada. Si seguimos hacia adelante vemos que esto es la proyección de la edad de la población en edad de trabajar de 2020 a 2030 y como vemos claramente esto en países como viene aquí Dinamarca, Alemania o España la población en edad de trabajar va a envejecer de forma más rápida en ciertas partes de Europa. Lo que viene más clarito de color amarillo es donde más se va a reducir la población activa. Estamos haciendo reducciones en el caso de amarillo y naranja reducciones de la población activa en los próximos 10 años de más del 20%. Es decir, quiere decir que de alguna forma la población activa que en los sistemas de reparto recuerdo a todo el mundo que los sistemas de reparto la definición fundamental es que la población activa las cotizaciones de los trabajadores en activo pagan las pensiones de los trabajadores jubilados vemos que claramente la fuente de ingresos de estos sistemas de reparto se está reduciendo de forma importante. Si vamos a la siguiente este es un gráfico como todos los gráficos se utilizan en muchas presentaciones difícil de leer pero yo voy a de alguna forma destacar ciertos datos que son bastante importantes. Primero en este estudio de la OCDE hay dos países latinoamericanos uno es Chile y otro es México clarísimamente ambos gozan de un bono demográfico muy importante vemos claramente como Chile en el año 2015 tenía esto un 17% de personas dependientes y personas jubiladas respecto a personas trabajando mientras que casos de Alemania Italia Francia España estamos hablando entre un 46 y un 40% es decir ya en el año 2015 la situación empezaba a ser un poquito vamos a decir extrema pero es que si miramos la evolución a 2025 o la evolución a 2060 vemos clarísimamente como que en los próximos decenios en Europa en particular en los países europeos o las economías europeas más importantes va a haber más población dependiente que población trabajadora estamos hablando que nos vamos a ir a un nivel de un 53% de dependientes respecto a población trabajadora y recuerdo el concepto que son trabajadores en activo frente o jubilados frente a trabajadores en activo lo cual significa que en pocos decenios en Europa va a haber menos cotizantes al sistema de seguridad social y por tanto al sistema de reparto que trabajadores que trabajadores en activo con lo cual significa que tenemos más gente recibiendo pensiones que la gente que cotiza y como os vuelvo a recordar en los sistemas de reparto el equilibrio está en que los trabajadores coticen lo suficiente para poder pagar las pensiones a los jubilados con lo cual si la tasa de dependencia como viene aquí en este gráfico va por encima del 50% significa que no va a haber trabajadores suficientes en los próximos decenios para poder pagar los costes de jubilación de la población por encima de 65 años si seguimos en la siguiente transparencia también hemos puesto aquí lo que es el gasto público en pensiones actualmente estamos hablando en torno a un 12 entre un 12 y un 15% del PIB quizá en este gráfico resaltar los tres primeros países que vienen tanto Irlanda Países Bajos como Reino Unido Luzonburgo donde el coste sobre PIB de pensiones actual está por debajo del 10% son países que luego comentará Ángel en los cuales tienen un sistema de capitalización mucho más desarrollado que en los países de abajo en donde tenemos niveles por ejemplo de Italia en torno al 15% y iríamos al 18% y por tanto no es un gasto público que sea estático sino que es un gasto público creciente es decir como vamos a ver en la siguiente gráfica si pasamos la página aquí lo que hemos hecho ha sido recabar la información de qué significa el sistema de bienestar en Europa el sistema de bienestar en Europa como todos ustedes saben clarísimamente tenemos no solamente acceso a pensión sino también acceso a sanidad a educación y esto es lo que llamamos gasto público esto de bienestar si vemos aquí un poco las cifras vemos que el 12% que contaba entre el 12 y el 15% que comentaba de pensiones se le tiene que sumar también entre un 10 y un 15% de la parte de sanidad dependencia desempleo y educación con ello el total en 2016 estamos hablando de una media del 25% del PIB gasto corriente actualmente a nivel de sistemas de bienestar y esto es un nivel que es a todas luces insostenible insostenible porque de alguna forma este gasto como decía anteriormente y con los factores de envejecimiento de la población aumento de esperanza de vida y el descenso de la población activa significa que este nivel de cifras va a seguir aumentando irremediablemente a no ser que se pongan en marcha reformas que permitan de alguna forma reducir lo que es esto el gasto público relacionado no solamente con pensiones sino también con sanidad y educación y como vemos este gasto está creciendo a niveles en los cuales los gobiernos se están dando cuenta que tiene muy poca sostenibilidad financiera y por tanto están acometiendo con vía de urgencia muchos de ellos otros no como veremos en el caso español con vía de urgencia reformas no solamente paramétricas sino reformas estructurales a los sistemas y otra de la información que creo que es muy relevante tener en la cabeza si vamos al siguiente que es uno de los conceptos en donde hay muchísima polémica o discusión a nivel sobre todo en nuestros amigos latinoamericanos es la famosa tasa de sustitución es decir parece que la tasa de sustitución de los sistemas de reparto es mucho más elevada que los sistemas de capitalización y nosotros con estos datos que tenemos aquí ahora adelante quisiera de alguna forma incidir en que nada más lejos de la realidad ¿por qué nada más lejos de la realidad? porque independientemente que en el caso de España oficialmente se está hablando de una tasa de sustitución sustitución perdón en torno al 73% la realidad es que nos vamos a ir por debajo del 40% en los próximos años y la media de los países de la OCDE y la Unión Europea estamos hablando de un 36% es decir que realmente los sistemas de reparto tal como están definidos hoy en día y con todos los retos de sostenibilidad financiera que estamos enfrentando estamos hablando de una tasa de sustitución objetiva real que está entre el 30% y el 35% es decir que el Estado con los sistemas de reparto lo único que se puede comprometer hoy en día y luego veremos más datos a tener una tasa de sustitución en torno al 30% es decir que el sistema público solo da para el 30% o 35% independientemente que todas estas cifras que publican del 73% del 80% del 65% no son reales las tasas reales de sustitución en países como Holanda en donde si se llega a niveles por encima del 70% incluso del 75% solo son posibles porque tienen sistemas de capitalización que acompañan al sistema de reparto esa es la realidad que enfrentamos yo con esto a nivel de introducción de cuál es la situación de Europa le voy a pasar la palabra a Ángel Martínez Aldama para que comente los casos europeos en los cuales las reformas vía sistemas de capitalización están siendo implementadas Gracias Gonzalo en primer lugar por supuesto agradecer a la CIA la oportunidad que nos da para poder comentar la evolución de los sistemas de pensiones en Europa y el objetivo de esta presentación que hemos querido que sea con bastantes números porque luego los datos siempre sirven para establecer argumentos el objetivo como decía es aparte de dar esa visión panorámica de tratar de contribuir a desmontar determinados mitos o leyendas en relación con los sistemas de pensiones en Europa estos sistemas Europa o sistema de pensiones no es reparto 100% como hemos visto y veremos hay mucha diversidad entre los países europeos pero hay un gran número de países que ya han hecho reformas desde hace tiempo y están acelerando reformas para darle un mayor protagonismo a la capitalización el ejemplo de Europa es precisamente un ejemplo de lo que entendemos o recomendamos o decimos que no deberían hacer el resto de países es decir la solución a los desafíos que hoy tienen y enfrentan los sistemas de capitalización no se resuelven volviendo a un sistema de reparto no solo no se resuelven sino que se agravarían porque el problema que tienen los sistemas de reparto es que no están financiados por lo tanto estos ejemplos hay que tomarlos con cuidado y desde luego Europa en la medida en que pueda marcar algún camino o un ejemplo es precisamente el de que los sistemas de reparto no son la solución a los desafíos que hoy enfrentan los sistemas de capitalización en esta diapositiva hemos tenido aquí a colación precisamente esta publicación de este índice a nivel mundial donde los 13 países que tienen calificación A o B son precisamente aquellos países en todo el mundo cuyo componente de capitalización es muy alto y de esos 13 países aparecen 8 en Europa europeos que precisamente destacan porque tienen un componente muy alto de capitalización en la siguiente diapositiva y referido a qué parte de la población activa tiene cobertura de sistemas de capitalización ya sean de tercer pilar o de segundo pilar aquí es una muestra de lo que antes comentaba Gonzalo también y es que hay una gran diversidad entre los países europeos por así por ejemplo en países como Alemania Bélgica Dinamarca Holanda Suecia más del 80% de sus trabajadores están cubiertos por un sistema de capitalización en la siguiente página se observa en términos de producto interior bruto la media ponderada a nivel de los países de la OCDE está en el 53% es verdad que si consideramos la media simple estaría más hacia abajo en torno al 35% y claramente pues en relación con el peso de la economía los países algunos ya mencionados Holanda Reino Unido son los que más o Suiza en el caso de Europa son los que tienen un mayor peso de capitalización por encima en torno al 50% y aparecen incluso Finlandia Dinamarca o Irlanda y como hemos dicho pues estos desarrollos implican mayores en estos países implican que en términos de sostenibilidad teniendo en cuenta la longevidad van a ser menos vulnerables que aquellos que tienen un mayor componente de reparto teniendo en cuenta que esos compromisos no están financiados si pasamos a la siguiente diapositiva quizá aquí lo vemos un poco más claramente hemos separado los países de la OCD en tres bloques en términos de tasa de sustitución incluyendo en color azul marino la tasa de sustitución de reparto en color gris y naranja la parte que los sistemas de capitalización están dando en cada uno de los países a sus trabajadores y estos tres bloques se separan entre reparto y capitalización donde el trabajador recibe aproximadamente cuando se jubila dos pensiones equivalentes una del sistema de reparto otra del sistema público aquí aparecen ocho países europeos en ese primer bloque en el segundo bloque donde el trabajador recibe su pensión que recibe el sistema de capitalización es muy superior a la que sirve o recibe el sistema de reparto y aquí se incluyen dos países europeos y luego aquellos países en el tercer bloque donde prácticamente solo hay una pensión de jubilación que es la proveniente del sistema de reparto precisamente este tercer bloque de países es aquellos que tienen un mayor problema o un claro problema de sostenibilidad en el medio plazo y no nos estamos refiriendo a la década de los 50 o de los 60 sino a la década de los 30 que es precisamente cuando la generación del baby boom va a estar en pleno apogeo en proceso de jubilación en el caso de España por ejemplo y tampoco quiero pisar la parte de Gonzalo en los próximos años vamos a pasar de 9 a 15 millones de pensionistas por otra parte cada persona cada 10 años que pasan ganamos un año y medio en tiempo de jubilación le ganamos tiempo al reloj biológico y esto sin duda es otro coste y en tercer lugar las pensiones las altas de cotización de las pensiones son un 30% superiores a la media por lo tanto esta mezcla de cóctel entre mayor número de jubilados casi el doble que vamos a tener en la próxima década y media el mayor tiempo que se está cobrando cada 10 años un año y medio más y en tercer lugar el coste o la cuantía de esa pensión de los nuevos jubilados respecto de los jubilados que fallecen va a hacer o está haciendo que el gasto de pensiones como veremos aumentará Gonzalo a continuación vaya a ser exponencial por lo tanto aquí hay un reflejo en este cuadro de por dónde están las reformas la tasa media de sustitución en la OCDE no llega al 60% de la cual un 30% ya es financiada por capitalización y todavía un 70% por el reparto sin duda este porcentaje este balance y teniendo en cuenta las reformas que se están implementando en varios países sin duda va a ir basculando hacia un mayor peso o componente de la capitalización en la siguiente diapositiva y ya entrando en algunos ejemplos voy a citar cinco de una manera rápida el caso de Holanda el caso de Suecia Reino Unido Irlanda y Francia como casos de éxito y de desarrollo importante de la capitalización en el caso de Holanda está basada en tres pilares pensión pública y luego dos pilares de capitalización uno a través de la empresa fondos de pensiones de empresa o bien de empresa individualmente o bien en empresas a través de convenios sectoriales este segundo pilar de capitalización es obligatorio por lo tanto cualquier persona que empiece a trabajar en Holanda está sujeto a cotizaciones bien por parte del trabajador bien por parte de la empresa a su fondo de pensiones desde el momento que inicia su presencia en el mercado laboral si continuamos en la siguiente hoja claramente los desafíos de la longevidad afectan a todos los sistemas de pensiones tanto de reparto como de capitalización como veremos el sistema de Holanda es de prestación definida o beneficio definido y por lo tanto es la empresa la que asume el coste o la variación el coste de una mayor longevidad y esto ha dado lugar a situaciones donde el tránsito desde la prestación o el beneficio definido hacia la contribución definida está siendo una realidad no solo en Holanda sino muy claramente en el Reino Unido e Irlanda precisamente por este mayor coste o esta incertidumbre que desde el punto de vista contable a través de la normativa contable internacional está penalizando a las empresas especialmente a las cotizadas en términos de valoración bursátil estos desafíos claramente expresión demográfica shocks financieros cambian la estructura del mercado sin duda el tema de los autónomos o trabajadores por cuenta propia está cambiando las relaciones laborales y por tanto también los sistemas de pensiones se ven afectados por ellos si seguimos en la siguiente página esto es lo que ha dado lugar en el caso de Holanda a un planteamiento de reformas que se vienen debatiendo desde hace casi una década porque la situación es hacia un sistema hacia cuentas más personales o individuales por llamarlo de alguna manera no tanto basadas en la prestación o el beneficio definido sino en la contribución definida precisamente para eliminar la incertidumbre sobre las empresas que en términos de ratios de cobertura estaban exigidas a mantener con aportaciones adicionales o extraordinarias teniendo en cuenta no solo los movimientos de los mercados bursátiles sino lo que es más importante este escenario de tipos de interés cero que claramente implican un mazazo para las perdón para las aportaciones que tienen que hacer en términos de rendimiento menor que van a tener esas inversiones y por lo tanto que tienen que ser compensadas por las empresas por lo tanto es un sistema que está virando desde el beneficio definido hacia la aportación definida precisamente el beneficio definido es la característica general de un sistema de reparto y es lo que en esta parte del sistema de capitalización se está modificando hacia esa aportación definida y el acuerdo que recientemente se ha firmado entre sindicatos empresarios y gobiernos y que si se aprueba así por el parlamento se podrá en marcha lo antes posible lo que pretende también es acabar con esa inequidad intergeneracional a la que están sometidos muchos de los sistemas de reparto presente por el coste a corto plazo que tiene para los gobiernos el que el sistema se haga sostenible a largo plazo a largo plazo y esa ausencia de reformas es la que ahora mismo está haciendo que esos desequilibrios intergeneracionales se acentúen cada vez más en la siguiente página muestro aquí lo que estamos hablando se está transfiriendo el riesgo de la empresa hacia el individuo es un proceso que tanto en Estados Unidos como Reino Unido o Holanda que son países donde los sistemas de beneficio definido eran claramente mayoritarios por todas estas razones que hemos comentado ese se está transfiriendo hacia ese hacia el trabajador es cierto que en el sistema de reparto el coste lo está asumiendo el Estado en términos de financiar esa mayor longevidad y ese mayor importe de las pensiones en la siguiente página simplemente pues mostrar cuál es el análisis que se hizo desde 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 Holanda el compartir riesgos implica claramente una mejor pensión en términos de eficiencia y en términos de costes que es lo que pretenden se pretende mantener desde el Reino Unido perdón desde los Países Bajos este estándar de vida actual y pasamos de página y en el caso de Suecia pues este es un caso estos tres casos que estoy comentando Holanda Suecia y Reino Unido son tres casos ejemplos de capitalización dos de ellos obligatorios el caso de Holanda y Suecia el caso del Reino Unido es semi obligatorio pero en el caso de Holanda es obligatorio pero que pivota sobre la empresa o los sectores o los convenios colectivos sectoriales en el caso de Suecia es obligatorio pero pivota sobre cuentas individuales y en el caso del Reino Unido si bien está basado en cuentas individuales sin embargo es semi obligatorio por eso hemos querido presentar estos tres casos que si bien su característica común es la capitalización sin embargo efectos de definición de arquitectura legislativa son muy diferentes en el caso de Suecia como podéis ver ahí en torno a un casi un tercio de la pensión que recibe un sueco proviene de un sistema de capitalización que se ha empezado a implementar en el año 2002 y por lo tanto todavía tiene mucho más recorrido en términos de un mayor porcentaje en términos de tasa de sustitución en los próximos años y como habíamos ya mencionado anteriormente en torno al 80% del PIB del patrimonio de los fondos de pensiones representa su PIB en la siguiente página hay que se estableció una derivación de la cotización que está en el 18,5% que antes iba íntegramente al sistema de reparto y desde el año 2000 perdón desde el año 2002 un 2,5% de ese 18,5% se deriva hacia un sistema de capitalización individual por lo tanto vemos que a pesar de que esa aportación al sistema privado es pequeña ya está empezando a generar sus frutos en el caso que mencionaba también Gonzalo antes sobre la información que es muy importante y muy relevante se transmite en 10 países de la Unión Europea se transmite esta información de manera anual y periódica a los pensionistas a efectos de darles una información permanente anual de tal manera que cada uno conozca cuál es la evolución y la estimación de su pensión año a año y con eso pues pueda tomar decisiones sobre a qué edad puede o quiere jubilarse según sus circunstancias personales en la siguiente diapositiva y esto referido a las pensiones de de empleo que como he dicho están basadas a través de cuentas individuales hay cuatro planes cuatro grandes planes de empleo que al ser un sistema obligatorio pues implican que una amplísima parte de la población trabajadora está cubierta y en la página siguiente veremos a través de un sistema centralizado de de información y de canalización de aportaciones donde hay tres patas claras y relevantes por una parte los empresarios por otra parte los trabajadores y en el medio pues una central de compensación o de centralización que gestionan y donde los beneficiarios pueden elegir hasta mediante un abanico de fondos cuáles son sus opciones de inversión se ha cuestionado que el número de fondos que se ofrecen a los trabajadores es demasiado alto y ese es uno de los puntos que están analizándose para una posible reducción en cuanto a la oferta de catálogo de fondos para que sea más sencillo y aparte ya se ha establecido un fondo por defecto que sobre todo la gente joven que se incorpora al mercado de trabajo pues elige casi en su inmensa mayoría pasamos a la siguiente diapositiva que es esta tendencias y reformas como podéis ver en todos los países los sistemas están en permanente estado de reforma pero como no puede ser de otra manera precisamente por estos retos que la longevidad está creando en los sistemas la longevidad esa falta de preparación o de educación financiera que tienen especialmente los jóvenes que se incorporan al trabajo y que no toman una decisión y por lo tanto se ascriben a un fondo por defecto ese es uno de los grandes problemas y retos que tiene la sociedad en general y en el caso de las reformas paramétricas el aumento de la edad de jubilación o de retiro la protección al pensionista o reducir el número de fondos como había comentado anteriormente con esto pasamos en la siguiente diapositiva a Reino Unido que es el tercer caso que quería comentar Reino Unido se enfrentaba ya lo había comentado antes algo Gonzalo a principios de los años 2000 se enfrentaba a una situación donde su tasa de sustitución era de las más bajas de Europa en concreto el 29% frente a otros países otra cosa donde esta era mucho más alta y en algunos excesivamente alta en el caso del Reino Unido pues ahí había un problema de adecuación de la pensión en el caso de otros muchos países el problema no está en la adecuación que es incluso generosa sino en la sostenibilidad futura si pasamos de diapositiva veremos esto la situación que había claramente en el segundo pilar había un desequilibrio entre los trabajadores del sector privado y los del sector público gran parte de muchos millones en concreto casi 10 millones de trabajadores del sector privado no tenían pensión no así en el sector público que eran precisamente la minoría y también en el sector de trabajadores autónomos o trabajadores por cuenta propia el porcentaje también en términos porcentuales era relevante por lo tanto vemos en aquel entorno la situación era un segundo pilar muy poco desarrollado un sistema de reparto que daba unas prestaciones no generosas sino más bien escasas y un sistema que ha ido mirando desde la contribución definida al beneficio definido ante esta situación y en la diapositiva siguiente el gobierno lo que puso en marcha es una comisión y en la que se plantearon tres posibles escenarios uno aumentar los impuestos para financiar unas pensiones públicas mayores segundo estimular a los trabajadores para que se jubilaran más tarde o aumentar el ahorro previsional a través de un sistema de semicompulsión o de adscripción voluntaria de tal manera que las empresas tengan la obligación de incorporar a todos sus trabajadores a un fondo de pensiones y estos los trabajadores tengan la posibilidad de darse de baja así lo estiman oportuno si vemos en la siguiente diapositiva cuál era el objetivo y cómo se ha hecho este tránsito que terminó el año pasado en el Reino Unido se ha hecho de una manera progresiva en términos de contribuciones que se iniciaron con el 2% posteriormente se elevaron al 5% y actualmente las cotizaciones que se están derivando al sistema de capitalización en el Reino Unido es del 8% del salario vemos en la siguiente página ¿cuáles han sido los logros y las claves del éxito de este sistema? las claves claramente ha habido el consenso sin el consenso entre el sector empresarial el sector sindical y el gobierno obviamente no hubiera sido posible este éxito del sistema otra de las claves ha sido esa implementación gradual en términos de coste para las empresas del 2 al 5 y del 5 al 8% parte de esos porcentajes los paga el trabajador y parte también el Estado y luego esta inscripción por defecto en términos que tan de moda está con las teorías de los últimos premios Nobel de la inscripción por defecto el tema de la economía conductual y que de hecho funciona y los logros son muy claros 10 millones de trabajadores del Reino Unido están incorporados a un sistema de capitalización que antes no estaba con 1,4 millones hay falta millones con más de 1,4 millones de empresas que se han tenido que incorporar una parte un punto muy relevante es que solo el 91 solo el 9% de los trabajadores una vez incorporados por la empresa han decidido darse de baja y esto es un porcentaje muy reducido cuando la comisión se planteó esta situación estaban hablando entre un 30 y un 40% de estimación y han sido unos resultados muy exitosos a nivel general pero sobre todo para trabajadores con ingresos bajos a tiempo parcial y mujeres seguimos pasamos de página y brevemente para no extenderme Irlanda ha puesto en marcha un proyecto de reforma similar al del Reino Unido por lo tanto tampoco voy a entrar en él está en proceso de adaptación y también partida de los nuevos problemas baja cobertura de sistemas de capitalización solo el 35% de los trabajadores y también una baja cobertura en términos de sustitución de la pensión pública que era el 34% de los salarios la situación es muy similar a la del Reino Unido y la solución que se han planteado y van a poner en marcha va a ser la misma y pasamos de página y de ahí que la propuesta del gobierno irlandés sea establecer un sistema de segundo pilar semi obligatorio posibilidad de salida por parte del trabajador y lo que se está estimando es que el nivel de aportación en vez de ser del 8% que es el que hay en el Reino Unido pueda llegar hasta el 14% pero esto está en fase de análisis y estudio y si pasamos de página y el último caso que comentamos dentro de este bloque que pasaré la palabra a Gonzalo es el caso de Francia Francia no va a ir hacia un sistema de capitalización eso vaya por delante pero sí al establecimiento de un sistema de pensiones por puntos según horas cotizadas y a través de cuentas individuales esto lo que implicará es que los actuales 42 regímenes de jubilación existentes para sectores algunos decimonónicos y con desequilibrios actuariales y por supuesto también con falta de equidad en este caso intrageneracional van a desaparecer progresivamente en el tiempo la situación la edad mínima en principio y después de las manifestaciones que algunos nos acordaremos en el mes de diciembre y enero en Francia y concretamente en París finalmente la edad de jubilación no se va a tocar pero sin embargo sí se va a establecer lo que denominan una edad de equilibrio que estaría en torno a los 64 años en el año 27 y con esto pues pasamos a la siguiente diapositiva y ya dejo la palabra a Gonzalo para que comente este capítulo y después ya terminaré yo la parte final perfecto Ángel muchas gracias a ver yo creo que es una buena ocasión de analizar en detalle un sistema de reparto como es el caso español ¿por qué lo digo? porque lo que queremos en las siguientes transparencias es compartir con todos ustedes exactamente la situación que estamos de alguna forma enfrentando en esta primera diapositiva lo que veis es que el gasto en el año 2019 fue vale esperar que no se se me ve o no se me ve sí bueno gasto en el año 2019 subió un 6% pero la cifra os recuerdo que España es una economía con 1,2 trillones de de producto interior bruto y el o 1,140 y el el gasto en el año 2019 fue de 135.000 millones entonces vemos clarísimamente como bueno pues el gasto corriente lo que estamos pagando en pensiones ahora mismo de 135.000 millones si pasamos a la siguiente página lo que hemos hecho ha sido analizar desde el año 80 exactamente las la historia de lo que es la seguridad social que como sabéis es el organismo público que se encarga de de alguna forma recoger todo lo que son las contribuciones y como vemos en los últimos del año 2000 más precisamente 2012 el sistema público de pensiones entra en déficit un déficit como viene por ahí reflejado un déficit que está en torno a los 18.000 17.000 18.000 millones anuales eso es hasta el año 2018 2019 en donde se está empezando a deteriorar ese déficit de hecho únicamente a modo de información las últimas pagas extras de pensiones que son julio y diciembre ya sabéis que las pensiones en España se pagan en 14 pagas han tenido que pedir un préstamo adicional de esos 10.000 millones que pagamos al mes es decir de alguna forma en el año 2020 los últimos datos que nos han llegado es que la seguridad social ha pedido un préstamo al Estado de unos 40.000 millones adicionales es decir que estamos hablando de un déficit que se va acumulando porque este déficit no se paga con mayores contribuciones sino que es un déficit que va acumulando la seguridad social y en los últimos esto 1, 2, 3 unos 8 años hemos tenido una deuda de la seguridad social equivalente a más del 10% del PIB deuda acumulada acumulada que va creciendo y va creciendo y como veis en el gráfico de abajo que es la la línea roja y la línea azul veis que ahí en el año 2012 clarísimamente el número de 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 el ingreso por cotizaciones que es la barra roja esto vemos como el gasto en pensiones clarísimamente la cruza y ya empezamos a tener de forma estructural esto mayor gasto en pensiones que ingreso por cotizaciones es decir que lo que cotizan o lo que contribuyen los trabajadores actuales la producción activa actual en España tiene un déficit estructural de unos entre 18 y 20.000 millones anuales si vamos a la página siguiente vemos como en el gráfico de la izquierda de arriba vemos como el déficit en el año 2020 debido sobre todo por el tema del COVID se nos ha ido a 60.000 se ha multiplicado por tres veces el déficit de la seguridad social para que veáis un poco o tengáis una idea del tremendo reto que estamos enfrentando desde el punto de vista de cuentas públicas y luego lo que vemos también es que el déficit esperado fiscal del Estado español ya no estamos hablando sobre pensiones va a llegar a niveles del 10% eso clarísimamente yo creo que lo estáis viendo en la prensa pero clarísimamente este paquete de reconstrucción o fondo europeo de reconstrucción de 750.000 millones de los cuales a España teóricamente teóricamente le van a tocar unos 140.000 bueno pues vienen con condiciones y una de las condiciones que ya se está hablando y se está y ya se ha puesto y se ha reflejado en el cuaderno o vamos a decir en el informe económico de reconstrucción de España hacia Bruselas viene con una reforma de pensiones porque clarísimamente es insostenible mantener un déficit estructural de 20.000 millones y creciendo como decía Ángel al principio estamos hablando que la población de pensionistas o de jubilados en España está creciendo todos los años y dentro de 10 años vamos a ser 15 millones en vez de 9,5 con lo cual va a subir casi un 50% el gasto que estamos hablando y luego en la gráfica de la derecha fijaros que pone España tasa de sustitución del 82% que es lo que todo el mundo ha estado mirando todo el mundo habla una tasa de sustitución que es irreal yo voy a compartir con vosotros exactamente es decir el gasto o la pensión media pagada en España a datos de 2019 son 994 euros la pensión mínima contributiva son digo la pensión mínima es 667 para poder acceder al 100% de la pensión necesitas cotizar 36 años y 6 meses de forma ininterrumpida es decir si cotizas menos de esos 36 años tienes un descuento en la pensión que te corresponde en España por ley está establecido que para que puedas acceder al 50% de esa pensión necesitas cotizar mínimo 15 años pero para poder llegar a esos 994 que es la pensión media esto pues necesitas tener 36 años y 6 meses otro de los temas que estamos viendo es que la tasa de sustitución en España proyectando hacia futuro es que nos vamos a ir más hacia la pensión mínima que hacia la pensión media que estaba comentando si pasamos la de página otro de los temas que estamos viendo es que la proyección de la pirámide poblacional española bueno pues tiene unos niveles de envejecimiento de los mayores del mundo yo creo que estamos justo detrás de Japón es decir que más o menos como os comentaba dentro de 20 años más del 50% o vamos a decir la población dependiente de la población activa va a superar el 50% y luego en los dos gráficos de abajo está la triste foto que tenemos de punto de vista de lo que son sistemas de capitalización es decir planes de pensiones de empleo solo cubre un 3,3% de la población trabajadora vuelvo a repetirlo un 3,3% es decir no hay desarrollo de planes de empleo y en la parte de fondos de pensiones privados que se decía el tercer pilar estamos hablando de un volumen total de unos 80.000 millones que si bien hay casi más de 15% de la población que está cubierta o que tiene planes de pensiones en la media de pensiones privados o pensiones privadas que tiene el tercer pilar el ahorrador medio español no llega entre 6.000 y 7.000 euros con lo cual no daría ni para 6 meses de pensión para entendernos con lo cual claramente la pensión española depende 100% o casi en el 100% del sistema de reparto que como estoy compartiendo con vosotros veis que tienen unas cuentas de punto de vista financiero bastante deterioradas en la siguiente diapositiva lo que está claro es que y esto vendrá seguramente con el plan que se ha mandado a Bruselas y es que hay que reformar el sistema de pensiones el sistema de pensiones no es sostenible tal como está estructurado en estos momentos y por tanto aquí hay una negociación colectiva y como sabéis y Ángel ha participado en varias de las sesiones y es el famoso pacto de Toledo en donde los políticos se tienen que poner de acuerdo para reformar pero ahora voy a compartir con vosotros algunos datos de por dónde van esas reformas que ya se han puesto en marcha en el año 2013 2012-2013 que por cierto no se han implementado por temas de política de hecho en la reforma de pensiones del año 2013 se pretendía congelar las pensiones y la última decisión política que se ha tomado en este país el año pasado ha sido de indexar la serie IPC es decir que realmente estamos por el camino contrario del que deberíamos de ir en estos momentos pero si vamos a la siguiente slide vemos cuáles son una de las series de reformas que se han estado discutiendo la primera a retrasar la edad de jubilación es decir no solamente ya no son los 65 años sino que nos estamos yendo ya en la reforma del 2013 irnos ya hacia los 67 años para el año 2027 esto ampliar el número necesario de años de cotización para poder acceder a la pensión estamos hablando os decía yo de 36 años con la nueva reforma tendríamos que irnos a 38 años de cotización y sobre todo también intentar como viene aquí incentivar el prolongar la edad o el ciclo de vida laboral existe también un factor de sostenibilidad aquí se intenta que haya un cierto equilibrio intergeneracional en España por primera vez en la historia la pensión media cobrada por los pensionistas es superior al salario medio de la población activa sobre todo en la parte de los jóvenes lo cual refleja una circunstancia que es todavía más preocupante y es que los cotizantes futuros o actuales al sistema de seguridad social tienen salarios más bajos que las pensiones que cobran los jubilados es decir que eso es también una realidad complicada de gestionar si vamos a la siguiente clarísimamente nosotros puede ser que en España vayamos por un sistema parecido al de Francia sistemas de cuentas individuales por puntos en donde de alguna forma esto haya muchísima más relación entre lo que tú aportas al sistema y lo que el sistema te da porque ahora mismo en estos momentos hay un equilibrio bastante importante y luego otra de las cosas que se está discutiendo es o bueno se debería de estar discutiendo que no se está discutiendo de hecho es el tema de lo que comentaba Ángel de intentar desarrollar cuanto más los planes ocupacionales o los planes de empresa con ascripción automática aunque siempre con la posibilidad de retirarte pero hemos visto que en el Reino Unido ha tenido un éxito muy importante y por último esto para terminar mi parte únicamente decir que en el caso español clarísimamente lo que tenemos es un problema de sostenibilidad financiera esto muy muy serio el gobierno ya se está dando cuenta que es muy difícil mantener el sistema de reparto y nosotros creemos que si miramos hacia adelante lo que el gobierno hará o los futuros gobiernos lo que dirán es que el sistema de reparto como está pasando en el resto de países europeos o lo que pasó con el Reino Unido y en Irlanda es decir lo que dirá el gobierno a sus ciudadanos será el sistema de reparto va a darte o va a poder cubrir obviamente un 30% o un 35% de tu salario el resto será vía sistemas de capitalización esperemos que esta sea la ruta porque sería la única ruta viable para poder por lo menos empezar a trabajar en un vamos a decir en un camino que los sistemas de capitalización en el caso español por lo menos permitan complementar una pensión pública que como todos hemos visto con los datos que he compartido pues es complicado de pensar que va a tener tasas de sustitución elevadas como las que de momento se están publicando con esto le paso la palabra a Ángel para conclusiones y luego me imagino que entremos en la parte de ruegos y preguntas muy bien gracias Gonzalo vamos mal de tiempo y por lo tanto tampoco queremos alargarlo hoy hay varias conclusiones que hemos establecido pero quizá y volviendo a mi comentario inicial es que la solución a los desafíos que hoy enfrentan los sistemas de capitalización en América Latina no es el reparto lo que estamos viendo precisamente que Europa que empezó solo con reparto está transitando hacia un mayor peso de la capitalización y el reparto implica que no hay disciplina fiscal ni presupuestaria que los compromisos no están financiados y eso expande hoy para hambre de mañana sin duda los sistemas de capitalización tienen desafíos lo hemos visto en Holanda lo hemos visto las reformas en el Reino Unido hemos visto reformas también en Irlanda o en Suecia pero lo que desde Europa se aboga por parte de la Comisión Europea es un sistema multipilar un sistema único es más débil para enfrentar los riesgos de la longevidad y por eso ese mayor peso creciente de la capitalización basada en el riesgo transferido al individuo y aquí es donde precisamente una de las cuestiones que hemos mencionado la importancia de la educación financiera para que el individuo al que se transfiere esta responsabilidad pueda utilizarla de una manera más adecuada con esto pues Gonzalo y yo terminamos nuestra parte que teníamos preparada que esperamos esperemos que haya sido lo suficientemente instructiva o al menos clara en los planteamientos y quedamos a disposición de las preguntas que se puedan plantear muy clara Ángel y Gonzalo la presentación muy buena y además nos ilustraron con diversos casos alrededor de Europa muy interesantes para lo que está ocurriendo en América Latina también en cuanto a reformas a los sistemas de pensiones nos han dejado mensajes muy importantes respecto a las reformas que están haciendo los países europeos y cómo están potenciando la capitalización también lo que está significando el envejecimiento de la población los desafíos que implican los retos para distintos sistemas pensionales especialmente por esquemas de reparto y cómo el gasto público en los sistemas pensionales es alto y posiblemente aumentar a futuro si no se hace reforma importante pero el mensaje también nos han transmitido ahí que en países que tienen una mayor participación de los sistemas de capitalización individual el gasto público es menor también la necesidad también de complementar las tasas de reemplazo que van a entregar los esquemas de reparto que no van son bastante más bajas que las que teóricamente podrían entregar nos hablaron de tasa de reemplazo en torno al 30 35% repito que tienen que ser complementadas potenciando los esquemas de capitalización individual Ángel tú decías recientemente que los problemas en Europa se van a agravar si se fortalece el reparto la solución está por la medida de ir hacia sistemas de capitalización y nos han mostrado que países que destacan los rankings mundiales como muy buenos sistemas tienen una participación muy importante en los sistemas de capitalización y nos mencionaron nada menos que el caso de Holanda que está clasificado como el primer sistema en el mundo por Melbourne Berser y en Holanda se está dando esta tendencia este acuerdo hacia ir a un sistema que ya no sea de beneficios definidos sino de contribuciones definidas con cuentas personales o individuales así que le agradecemos mucho su presentación repito muy clara y muy diversa y lo que me toca a mí Rodrigo Acuña les habla es transmitirles las principales preguntas que nos han hecho el público que está participando en este evento y quiero partir respecto a esta pregunta que hemos seleccionado alguna respecto a las ventajas de los sistemas de capitalización que ustedes ven porque ya tenemos claro de la presentación que estos sistemas están creciendo en importancia en Europa ahora la pregunta entonces es cuáles son las principales fortalezas y ventajas que ustedes ven en los sistemas de capitalización que ha llevado a su fuerte desarrollo en los países de Europa y qué experiencias y lecciones nos pueden transmitir y que nos sirva a otras regiones del mundo como América Latina Bueno, no sé si quieres Ángel empiezo yo porque yo creo que es una pregunta que tiene suficiente contenido para que contensemos los dos pero yo diría lo siguiente clarísimamente los sistemas de capitalización son sostenibles financieramente por sí mismos es decir uno de los datos que no hemos compartido pero que es una realidad es que en Europa las deudas no explícitas por pensiones hoy 2020 equivalen ya a más de dos veces el PIB es decir la deuda pensional española y yo creo que hay un informe por ahí Ángel corrégeme si me equivoco está en torno a 2,5 veces es decir ya existen hoy 2020 compromisos por pensiones deuda pensional equivalentes a 2,5 veces la economía cosa que no pasa con los sistemas de capitalización es bastante importante porque cuando hablamos de sostenibilidad financiera ¿quién paga esa deuda? las generaciones futuras y las generaciones actuales es decir y entonces no estamos hablando de una cosa pequeña de lo que yo comentaba de 18.000 millones que no sé si puede ser pequeña o grande 18.000 millones de déficit de la seguridad social sino que estamos hablando de una deuda que va para generaciones eso ya son compromisos de pagos de hoy para los pensionistas que existen ahora mismo y como os he comentado en el caso español que es el que mejor conozco estamos hablando que ahora mismo pagamos pensiones a 9,5 millones eso son 2 veces como a 5 el PIB en 10 años pagamos a 15 millones el sistema de reparto no tiene límite no tiene límite en lo que la deuda que acumula el sistema de capitalización como bien decía Ángel está financiado ya está financiado y por tanto no hay deuda de PIB y por tanto el sistema de capitalización como base es la mejor de las bases porque te permite desarrollar no solamente los sistemas o las economías locales sino que además te permite al gobierno al estado el no tener esa deuda pensional que por otro lado limitaría cualquier tipo de inversiones y desarrollos en infraestructuras en temas de desarrollo del país es decir claramente yo creo que el sistema de capitalización en sí mismo es mucho más ventajoso ahora como me dice Ángel yo creo que aquí la discusión no es si es uno mejor que otro sino que realmente aquí yo incidiría mucho en la complementariedad de ambos sistemas es decir en aquellos países en los que hay un sistema de capitalización fuerte y obligatorio como es el caso de muchos países de Latinoamérica podría ser complementado por un sistema de reparto público primer pilar solidario cosa que ya está por ejemplo si no me equivoco está en Chile entonces yo creo que aquí lo que hay que hacer es desarrollar más pero claramente lo que no se le puede pedir a un sistema de capitalización son tasas de sustitución por encima del 50% cuando no hay sistema en el mundo que lo dé más que una combinación de pilares yo con esto si Ángel quieres comentar algo esto da para una sesión monográfica más que las ventajas que tenga el sistema de utilización voy a mencionar tres desventajas que tiene el sistema de reparto esto no es una crítica sin duda al sistema de reparto porque en un entorno de pirámide poblacional de los años 60 o 70 es el mejor sistema de pensión que podemos tener pero en un entorno donde esa pirámide de población ha ido geométricamente cambiando de figura no es sostenible y por lo tanto esto es lo que hace que los sistemas de reparto estén en constantes reformas y por lo tanto y esta es una precisamente la primera de sus debilidades uno el cuestionamiento permanente en cuanto al cuál va a ser mi pensión futura debido a las permanentes cambios y reformas paramétricas que están haciendo los estados en términos de aumento de la jubilación en términos de número de años de cómputo etcétera y por lo tanto uno incertidumbre sobre cuál va a ser mi pensión futura en el sistema de reparto por la cuestión de la longevidad en segundo lugar la falta de equidad tanto intergeneracional como intrageneracional hemos visto por ejemplo el caso de Francia donde hay 42 regímenes de pensiones con distintos porcentajes de aportación y con distintos niveles de prestación por ejemplo el régimen de pensión de los bailarines de la ópera de París con 42 años se jubilan como botón de muestra no tengo nada contra los bailarines que vaya por de París que vaya por delante y luego también la falta de protección que tiene un sistema de reparto frente a una población cada vez más envejecida y donde hay mucho rechazo a que esas reformas se implementen esa capacidad de presión como había mencionado antes Gonzalo la hemos visto en nuestro país en España hace tres años el gobierno que implementó el factor de sostenibilidad fue el mismo gobierno dos años después que eliminó mejor dicho congeló ese factor de sostenibilidad por lo tanto está sujeto a mucho mayor presión política y teniendo en cuenta que nuestra población cada vez es más envejecida el peso que tienen los de mayor edad en términos en términos de voto y de influencia en los resultados electorales es cada vez mayor entonces los sistemas de reparto en definitiva ya no son de beneficio desvinido porque está la incertidumbre estos cambios que se están produciendo en distintas condiciones en los programas de manera que la gente tiene incertidumbre respecto a los beneficios que va a recibir y están sometiendo a los gobiernos a una presión que tú mencionabas muy importante y con una deuda creciente deuda que no siempre es explícita deuda que no siempre está clara que tienen los países supongo que en ese tema se habrá avanzado en la Unión Europea pero yo les quería preguntar respecto a todo este proceso de potenciamiento de los sistemas de capitalización y crecimiento de los sistemas de capitalización ¿qué medidas los ha favorecido? ¿qué condiciones se han dado para que los sistemas de capitalización individual más allá de los problemas los esquemas de reparto y el desilio financiero sino que ¿qué acciones o medidas han tomado los distintos gobiernos que han ayudado a que los sistemas de capitalización individual se vayan desarrollando por Europa? Gonzalo no sé si interveniré es como hay un refrán que dice a la fuerza ahorcan hemos visto por ejemplo el caso que se planteó las tres alternativas que la comisión Turner en el Reino Unido se planteó en el año 2004 y 2005 en dos informes que preparó y había tres opciones o uno se aumentaban los impuestos para mantener esas tasas de sustitución que ya eran bajas segundo se aumentaba la edad laboral de jubilación o tercero se establecía un mecanismo de ahorro para implementar ese ahorro de capitalización la longevidad que es en sí una bendición y yo creo que nadie puede cuestionar ni criticarla porque a todos nos encanta vivir cada vez más tiempo y en mejores condiciones tiene el reto de la sostenibilidad y ante eso los modelos y diseños de los sistemas de reparto tal y como se concibieron desde la época de Bismarck en el siglo XIX y durante todo el siglo XX claramente han cambiado las circunstancias y eso hace que los modelos de pensiones claramente ese diseño se estalla se esté revaluando cada vez más y esa mejora a las condiciones sanitarias y de salud que celebramos todos implican un mayor coste porque hay que pagar pensiones durante más tiempo a un mayor número de personas y con un volumen de pensión cada vez mayor al haber cotizado con salarios más altos respecto a los de hace 20 o 30 años y ahí es donde si no se establece un sistema o un mecanismo de ahorro que al final el único que se ha demostrado que verdaderamente aumenta la cobertura son los sistemas obligatorios o semi obligatorios el riesgo que tienen los estados es que dentro de 20 años varias generaciones de sus jubilados llamen a la puerta para pedirle un complemento a su pensión porque esa pensión que el sistema les ha dado es insuficiente por lo tanto es una manera de contribuir anticipadamente y eso sí que requiere una visión de estado y un acuerdo entre empresarios y sindicatos y entre los partidos políticos que es digno de elogio y ojalá en todos los países ese consenso se pudiera establecer para hacer reformas a largo plazo porque si no dentro de 20 años uno o las pensiones francamente no se van a poder pagar o simplemente las pensiones si son bajas no haya que llevar a una situación de pobreza entre ese entorno o bien falta de sostenibilidad o bien falta de adecuación los gobiernos tienen que reaccionar mintiendo un pilar adicional en la pensión Ángel tú mencionabas la respuesta el tema de Francia y las distinciones o diferencias que hay entre distintos sectores laborales eso me recuerda a otra pregunta que nos han hecho nuestro público asistente respecto al impacto que puede tener este crecimiento de los sistemas de capitalización en otra no solamente las pensiones que es lo esencial sino que también en el mercado del trabajo por ejemplo en Francia con esas diferencias seguramente hay muchas distorsiones en el mercado del trabajo del sistema de reparto que no ocurre en los sistemas de capitalización en América Latina se han hecho distintos estudios respecto a esto y se han visto muchos efectos positivos en el mercado del trabajo en el mercado de capitales en el crecimiento del producto interno brut entonces ¿cuál es la experiencia europea en eso? ¿cómo ha impactado repito el crecimiento del sistema de capitalización no solo en las pensiones que es lo más importante sino que en estos otros mercados que están muy relacionados a los sistemas de pensiones? Contesto yo Gonzalo aquellos países que claramente han establecido o tienen un mayor desarrollo de ahorro doméstico les permite uno liderar los procesos de inversión hay países que exportan capital y hay otros países que son demandantes de capital y un tema que no se comenta muchas veces es la autonomía que tiene un país con una fuerte masa de ahorro doméstica para poder financiar sus inversiones hemos visto y en el caso de España en el año 12 lo hemos sufrido especialmente como en un entorno donde la prima de riesgo comparada con la tasa de la deuda alemana estaba en 630 puntos básicos y donde la mitad de nuestras inversiones se financian con ahorro exterior la dependencia que implica para un país para cualquiera esa falta de ahorro doméstico por lo tanto aparte de esa influencia que tiene el mercado laboral esa influencia que tiene en la economía es sobre todo esa autonomía que te da frente a otros países y sobre todo en especiales situaciones de shock y en el año 12 hemos tenido una raíz de la crisis económica del año 8 la crisis de Lehman Brothers y probablemente en esta crisis del coronavirus desde luego si no fuera por el papel que está haciendo el Banco Central Europeo muchos países de la zona de euro no podrían financiar estos de Fritz que mostraba antes Gonzalo gigantescos porque lo que estamos haciendo es monetizar directamente deuda porque tenemos el respaldo de un banco central europeo y por lo tanto la autonomía que te da esa tasa de ahorro fuerte doméstica claramente eso ya es evitar un lastre en términos de coste de intereses para tu propio estado y también para tus empresas pero sin duda y vosotros en Chile habéis tenido hay muchos análisis seguro sobre cómo ha modernizado la economía cómo ha modernizado el gobierno corporativo las empresas ahora que la inversión ESG está claramente tan encima de la mesa y desde luego con desarrollos normativos importantes en el ámbito europeo cómo los grandes inversores institucionales están modernizando el medio ambiente están movilizando el gobierno corporativo las empresas y están modernizando e impulsando las inversiones sociales perfecto otro de los temas que ha llamado la atención de nuestro asistente del evento es que en ciertos países de Europa central y del este se han hecho reversiones de las reformas que crearon los sistemas de capitalización individual ha generado bastante discusión también porque han salido cientos de informes respecto a eso con cierto explicación entonces yo les quería preguntar a nombre del público cuáles son las verdaderas razones en opinión de ustedes que han llevado a que ciertos países de Europa repito central y del este hayan transitado el camino al revés de ir hacia esquemas de reparto bueno esto aunque conteste todo Ángel Ángel se lo sabe mucho mejor que yo de Polonia etcétera pero bueno yo si queréis empiezo con una información yo creo que es importante a ver eso es quizá uno de los de los vamos a decir de las servidumbes que tiene estar en la Unión Europea una serie de reglas de Maastricht en su día con el tema del 3% 3% de déficit y es que en las reglas europeas contables cuando empezaron a cambiar y revertir el sistema de sistema reparto y empezar con sistemas de capitalización a Polonia en particular es el caso que mejor me conozco lo que le dijo la Unión Europea es que el coste de pasar al sistema de capitalización lo tenía que meter en lo que es déficit anual del punto de vista fiscal y entonces Polonia lo que dijo es que esto era un proceso que iba a llevar 15-20 años mínimo y que le suponía casi uno o dos puntos de PIB de déficit que entonces no podía cumplir con el crédito de Maastricht con lo cual esto ha sido quizá una de las perversiones del sistema en sí mismo de punto de vista de lo que ha pasado en Europa que las propias reglas del sistema de déficit han obligado a hacer una reversión en sí mismo pero no porque hubiera un convencimiento a nivel de Polonia de que el sistema había que revertirlo porque no funciona el de capitalización sino por un tema puramente de déficit y de reglas europeas no sé si Ángel quieres comentar alguna cosa más no, no es lo que comentaba Gonzalo perfecto yo los quiero llevar ahora hacia otro tipo de preguntas que tienen que ver con la estructura de inversión y rentabilidad y básicamente con el desafío que representan para los sistemas de pensiones en general las bajas tasas de interés que hoy día se están registrando en el mundo y por largo tiempo y parece que vamos a tener bastante más tiempo con tasas de interés incluso tasas en algunos casos negativas entonces ¿cómo ven ustedes que están enfrentando los sistemas de pensiones estas bajas tasas de interés y qué prevén hacia el futuro? bueno en la parte de inversiones clarísimamente esto es uno de los grandes retos que tienen los fondos de pensiones yo siempre que viajo que ya sabes que viajo mucho por Latinoamérica y estoy hasta aquí en Europa es decir primero depende de cada uno de los mercados clarísimamente en mercados desarrollados este es un reto importantísimo porque no hay rentabilidad en renta fija gubernamental que es el activo tradicional de inversión y lo que estamos viendo es que en los países desarrollados lo que se está haciendo es ampliar lo que es el régimen de inversiones hacia otra serie de activos más de largo plazo en donde puedes conseguir algo de rentabilidad estamos hablando de inversiones fundamentalmente de tema alternativo alternativas inversiones en lo que se llama mercado inmobiliario o en materias primas es lo que están haciendo porque lo que es la inversión tradicional en sí mismo esto poco hay que rascar en la parte tradicional de renta fija como comentaba anteriormente de gobiernos dicho eso lo que estamos viendo también es que hay una mayor peso de lo que es inversión en mercados de renta variable en donde la rentabilidad por dividendo si te da algo de yield o algo de rentabilidad estamos hablando de en torno a 2, 3, 4% pero claro yo cuando comento a colegas míos alemanes que llevan fondos de pensiones con el boom alemán a 10 años a menos 0,60 o menos 0,47 comento que sistemas de pensiones en el mundo y me refiero ahora específicamente a sistemas de pensiones latinoamericanos que me nos costó bastante en términos nominales y reales están hablando de 6, 7, 8% de rentabilidad anualizada para el pensionista es un mundo completamente distinto es un mundo completamente distinto con lo cual lo que sí veo es que existe un reto muy importante a nivel europeo porque hay poca rentabilidad hay mayor ampliación del régimen de inversiones pero claramente en ese otro lado del Atlántico existen vamos a decir mayores posibilidades porque estamos hablando de una inflación muy controlada que no ha sido el caso en el ciclo que entramos ahora para los próximos años inflación controlada tipos de interés en algunos casos en donde los bancos están bajando los tipos de interés con lo cual una rentabilidad aspirada de la deuda pública que te puede dar 3, 4% y con eso ya nos tenemos que olvidar de rentabilidad de doble dígito que ha habido históricamente pero es verdad que existe un reto ahí pero yo creo que es perfectamente manejable porque al final aquí hay que adecuar tanto expectativas de rentabilidad en las inversiones como expectativas de rentabilidad a los inversores y yo creo que eso sí ese binomio está yo que cada vez más encajado respecto a potenciales rentabilidades futuras Gonzalo tú hablaste de inversión alternativa un tipo de inversión que en nuestros países está creciendo en importancia pero todavía el recorrido que tenemos es bastante menor a lo que tienen ciertos países europeos que tienen alto porcentaje en inversión alternativa ¿qué mensaje o experiencia nos podrías transmitir para nuestros países en ese tipo de inversiones que tienen mayor rentabilidad esperada pero también tienen menor liquidez ahora es apropiado para inversiones a largo plazo los fondos de pensiones que están poco correlacionados muchas veces con los activos tradicionales ¿qué mensaje nos puedes entregar en esa materia? Bueno a ver el mensaje yo creo que está muy claro nosotros que digamos como sabéis yo llevo más de 35 años dedicado a inversiones claramente el sistema los fondos de pensiones en sí mismos son los más adecuados vehículos para implementar inversiones a largo plazo es verdad que el mercado en sí mismo publicando las rentabilidades de forma mensual de forma trimestral de forma anual va muy en contra de esta filosofía de largo plazo pero al final yo creo que en la parte de inversiones alternativas es verdad que son menos líquidas es verdad que son plazos de inversión en torno a 10 años pero si lo pensamos ese tiene que ser el horizonte temporal de cualquier gestor de fondo de pensiones un mínimo de 10 años es verdad que las cortes o las vamos a decir o los núcleos de población de pensionistas de esos fondos de pensiones claramente hay que adecuarlos pero lo estamos viendo como en algunas legislaciones latinoamericanas bueno pues tienes unos multifondos con distintos perfiles adecuados a distintas vamos a decir cortes de población a nivel de edad yo diría eso pero yo diría que la gente joven que está entrando en fondos de pensiones tiene por delante 25 o 30 años por delante para de acumulación ahí es donde realmente habría que hacer mucho más incidencia en inversiones alternativas aunque sean menos líquidas porque en inversiones alternativas lo que te permiten es no solo diversificar sino acceder a rentabilidades esto quizá un poquito más interesante es de en torno al 4 o 5 o 6% en los próximos 10 años es verdad que esas mayores rentabilidades que el mercado vamos a decir normal te lo da por esa prima de liquidez pero claramente yo creo que el mensaje es que como mínimo un fondo de pensiones tendría que tener una locación a inversiones alternativas entre el 20 y 25% eso sería la regla de oro a seguir hombre no para las cortes de población por encima que ya están a 5 años de jubilación pero todo lo que tenga 10-15 años hasta de jubilación deberían de tener ese tipo de proporción Gonzalo y qué precauciones deberíamos tener para llegar a ese porcentaje bastante más elevado que lo que tenemos hoy día en nuestra región en inversión alternativa hombre precauciones yo creo que primero hay que no hay que invertir nunca en algo que no se entiende primera regla de oro y eso parece muy básico pero es que aplica incluso a los gestores más abezados y más experimentados lo segundo es que ahora mismo la ventaja es que inversiones alternativas está muy desarrollado y puedes elegir en un elenco de proveedores o de gestores especializados amplísimo amplísimo y en todas las regiones del mundo es global ya no hay un gestor de hedge fund que solo está uno en Nueva York y otro en Londres es decir ahora mismo gestores de inversiones alternativas tienes en todo el mundo y de todos los vamos a decir de todas las características entonces yo creo que ahí existe la información existen las alternativas y lo único que hay que hacer es una buena selección no solamente de los riesgos sino también de información y yo creo que el nivel de información el nivel de transparencia y el tema de due diligence que lo llaman la especie de análisis pormenorizado de esas inversiones alternativas en estos momentos está muy avanzado con lo cual los riesgos yo creo que son que están muy controlados eso sí siempre cumpliendo la máxima que comentaba al principio que nunca se invierta en algo que no se entiende por mucha rentabilidad que dé o por muchas perspectivas que tenga Rodríguez si me permite un apunte es quería mencionar el riesgo potencial sobre el rendimiento futuro de las inversiones menos líquidas de los fondos de pensiones que pueden tener determinadas propuestas que estamos viendo en algunos países de hacer líquidos todo o parte de los fondos de pensión en la medida en que exista esa tentación de poder anticipar o hacer líquidos parte de nuestros ahorros para la jubilación esto va a tener un impacto importante en los tipos de inversiones por parte de los gestores y de las administradoras y por lo tanto en esa menor rentabilidad a largo plazo que van a tener los trabajadores cuanto más líquido sea el sistema y menos agujeros en términos de liquidez le hagamos de manera anticipada más podremos invertir en esos productos y líquidos si el gestor la administradora tiene que tener un porcentaje en su portafolio de activos más líquidos claramente esa parte de rentabilidad de la cartera va a tender a cero y por lo tanto va a tener una potencialidad de reducción en las rentabilidades a largo plazo entonces yo sí que quería dejar ese apunte porque en definitiva eso sería pan de hoy y hambre de mañana Perfecto muchas gracias una última pregunta quizás para Gonzalo es que ustedes mostraron claramente que la situación demográfica de Europa es distinta a la situación demográfica de América Latina Europa está más envejecida la pregunta es cómo han visto ustedes que ha ido cambiando la estructura de inversión de los fondos de pensiones a medida que ha ido envejeciendo la población que es un tema que genera cierta inquietud en nuestros países hacia dónde vamos a ir transitando cómo han cambiado los portafolios y qué implicancia ha tenido pues mira es una muy buena pregunta y yo te diría que los fondos de pensiones estamos hablando de fondos de pensiones privados porque los fondos de reparto como dices es sistema público donde no hay financiación no hay nada de ahorro estamos viendo que estamos pasando de una gestión muy tradicional basada en renta fija gubernamental en donde era un poco la regla de oro para los que estaban cerca de la jubilación estamos viendo a que realmente se están utilizando multitud de alternativas a lo que es el enfoque tradicional ¿por qué? porque clarísimamente estamos viendo que las rentabilidades reales anualizadas últimos 10 años de un fondo de pensiones alemán reales no llegan al 1% esa es la realidad y por tanto hemos visto como comentaba Ángel como casos en Holanda como casos en Irlanda estaban viendo que el shock financiero era un elemento de preocupación importante porque no hay rentabilidades acumuladas entonces ¿hacia dónde se está transitando? bueno pues a ser mucho más imaginativo a diversificar mucho más el tema de las inversiones que tiene uno un gestor a mano para el punto de vista de analizar y luego sobre todo porque ahora mismo ya como bien sabéis existen muchas estrategias de retorno absoluto de protección de capital estrategias descorrelacionadas como comentaba en el tema alternativo que están permitiendo elevar esa rentabilidad anualizada pues a lo mejor un punto un punto y medio pero estamos hablando de eso de pasar del 0,8 al 2% que veamos eso es un poco lo que estamos enfrentando con lo cual es tan importante por tanto el acumular quizá otro apunte también es muy importante que la gente no se da cuenta que yo siempre una cosa que me halla mucho la atención y no con el tema de inversiones es para que yo Gonzalo Rengifo reciba mi pensión en España tengo que cotizar cuando yo me jubile 38 años y 6 meses ininterrumpidamente ininterrumpidamente sin agujeros en las cotizaciones no creo que poca gente va a tener una carrera de 38 años y 6 meses sin agujeros poca gente no sé si yo lo voy a conseguir y yo voy a trabajando ya 34 años y medio en los sistemas de capitalización desde el primer día el dinero lo tienes en tu cuenta y está ahí no es una promesa entonces yo creo que ese también es una de las grandísimas diferencias sistema de capitalización empiezas a acumular desde el primer día y es tu ahorro en el sistema de reparto tienes que esperar 38 días 38 años perdón y 6 meses ininterrumpidamente de cotizaciones para aspirar a la pensión que te están prometiendo o que te están estimando que yo creo que es un tema también muy importante desde el punto de vista de estabilidad y desde el punto de vista de un ahorro que existe un ahorro que se puede disponer y otro que no sabemos lo que puede pasar perfecto muchísimas gracias a los dos por la presentación y la respuesta muy clara a las preguntas que tenía el público yo quiero pasar ahora a Guillermo Arthur que va a decirnos algunas palabras y quien al principio no pudo estar con nosotros por algunos problemas técnicos Guillermo ¿me oye? sí Guillermo adelante sí ahí ¿me oye? ¿me oye? sí perfecto discúlpenme no pude estar al inicio de esta reunión como explicó Francisco yo quiero por lo tanto ahora al cierre felicitar muy sinceramente a Gonzalo y a Ángel por la brillante exposición y por el título ya han elegido para la conferencia de decir es la capitalización al rescate de los sistemas de reparto yo creo que esta exposición nos ha dejado un mensaje clarísimo especialmente para esta región en que hay todavía personas que anhelan volver a un sistema de reparto no obstante las claras defectos que este está presentando principalmente por razones de la demografía nosotros hemos visto como en Europa y queda muy clara en la exposición de Ángel y de Gonzalo como los sistemas europeos han ido adecuándose a la situación y a los para corregir los problemas de los sistemas de reparto primero hicieron cambios paramétricos en la mayoría de los países se subió la edad de pensión se bajaron los beneficios etcétera lo cual habla de que ya esos sistemas tienen poco de beneficio definido porque los beneficios fueron cambiando en forma permanente y no obstante esos cambios paramétricos que se hicieron siguieron presionando sobre las cuentas fiscales y el endeudamiento como muy bien dijo Gonzalo en el caso de España es 2,5 veces el producto hay otros países como Grecia que llega prácticamente a 10 veces el producto lo que deja absoluta claridad de que estamos frente a un sistema insostenible por lo cual ahora frente a eso vemos y esa es la experiencia que nos han relatado con especial fuerza y con especial brillo están la mayoría de los países adoptando mecanismos de capitalización y ya somos testigos como parte importante de las pensiones que están obteniendo los europeos está financiada por sistemas de capitalización por mecanismos de capitalización especialmente en Holanda Suecia el Reino Unido entonces yo quiero destacar la importancia que estas exposiciones tienen para la situación que estamos viviendo en Latinoamérica donde en varios países estamos viendo iniciativas que incluso llegan a plantear un cambio directo a los sistemas de reparto por lo que se llama eufemísticamente la nacionalización de los fondos que no es otra cosa que la confiscación de los fondos para llevarlos a la caja estatal y cambiarlos con una promesa de dar una pensión a futuro estos iniciativas han estado basadas en varios de los casos en un informe de la OIT que no es propiamente un informe de la OIT sino que es solamente de un grupo de ejecutivos o profesionales de la OIT pero sin el respaldo del tripartismo de la OIT por lo cual no es propiamente un informe de ese organismo y estos estos este estudio señala que en distintos países se ha ido a una reversión de los sistemas de capitalización hacia los sistemas de reparto y pone como ejemplo en el caso de Europa pone como ejemplo a Polonia Hungría y otros que hicieron esta reversión pero el fundamento de la reversión según este informe de estos profesionales es que habrían fracasado por lo tanto yo me atengo a la explicación que ha dado Ángel y también Gonzalo en el sentido de que no se trata de un fracaso ni mucho menos de estos sistemas sino de algunas materias como primero el costo que significaba financiar la transición y también las restricciones que le imponía el tratado de Mastricht para no tener un endeudamiento explícito superior a un determinado nivel lo cual es bastante impropio desgraciadamente porque si bien pueden limitar el endeudamiento explícito no están limitando el endeudamiento implícito que ya vimos que es varias veces el producto en la mayoría de los países respecto de los casos de América Latina de reversión pone como ejemplos Argentina Venezuela y Nicaragua lo cual realmente creo que vuelvan los comentarios respecto a las razones que llevaron a esos países a revertir cuando en los casos que tuvieron un sistema como en el caso argentino indudablemente el objetivo fue a llegar fondos hacia el gobierno de la nación en el caso de Venezuela y Nicaragua no tenemos antecedentes de que haya existido alguna vez un sistema de capitalización en esos países por lo tanto yo quiero para terminar reiterar los agradecimientos a los dos expositores a nuestros amigos Ángel y Gonzalo porque creo que fijan una hoja de ruta muy clara de como los europeos después de haber mantenido sus sistemas de reparto sin embargo han tenido la lucidez de ir incorporando crecientemente estos mecanismos de capitalización que además como se señaló al final de las exposiciones tienen la ventaja de que dan la propiedad privada sobre los fondos de pensiones por lo cual una persona tiene ya derechos sobre esos fondos desde el primer mes y no tiene que esperar 38 y algo de años ininterrumpidos como dijo Gonzalo para obtener una una pensión tiene esa primera ventaja tiene la ventaja también de la rentabilidad de los fondos que no tiene donde no existe fondeo y por lo tanto creo que ese es el camino y ese es un camino que no deberíamos desandar y deberíamos seguir este consejo que con tanto brillo y profundidad nos han señalado Ángel y Gonzalo para que no caigamos en la tentación populista de buscar un arreglo de corto plazo sacrificando el horizonte de largo plazo que debe tener un sistema de pensiones sólido capaz de atender a las necesidades de los trabajadores pienso que no podemos inaugurar un procedimiento o un camino que vaya contra la corriente de la historia de la economía y de lo que es el desarrollo de las sociedades y de los sistemas previsionales que estamos viendo con esto quiero simplemente reiterar mis agradecimientos a todos ustedes que han tenido un largo momento para participar en esta conferencia que esperamos que haya servido que nos permita fortalecernos en nuestro convencimiento de que vamos en el buen camino y que los cambios que deben hacerse a los sistemas de capitalización que sin lugar a duda tienen problemas están por el lado de mejorar la tasa de contribución para compensar los grados de informalidad que existen en nuestro país y que ciertamente se traducen en un menor nivel de ahorro con todo esto reitero mis agradecimientos a los asistentes y también a nuestros expositores muchas gracias y cuídense muchas gracias muchas gracias gracias bien gracias